¿Quieres jugar a 144 Hz por alrededor de 50 dólares? Quédate a averiguar cómo. Adictos digitales, bienvenidos de nuevo. Ahora sí vamos a hablar de esa manera de obtener esos jugosos 144 Hz de la manera económica. Y para esto quizás haga falta voltear un poquito al pasado a platicar de monitores CRT. Estos monitores de tubo de rayos catódicos como el que tengo en la parte de acá atrás. Este es mi siempre querido del M990, que es un monitor de 19 pulgadas, súper versátil y que me da unos rangos de resoluciones bien locos. Y bueno, a eso vamos a hablar ahorita. Los monitores CRT no tienen como que una resolución fija por la manera en la que nos despliegan las imágenes. Es el bombardeo de este rayo sobre la superficie de fósforo que tienen acá. Y no es como en los monitores actuales que tenemos literales cuadros que son los pixeles y esa es la resolución nativa del monitor. Entonces, cuando nosotros escalamos o subimos o bajamos la resolución en uno de estos monitores, la calidad no se pierde tanto. Pero también cuando hablamos de calidad de imagen o resolución, además de lo que es la tasa de refrescamiento, ahí estamos hablando también de lo que es ancho de banda. Entonces, si le subes a una, hay que bajarle a la otra y con esto nosotros podemos compensar y jugar con los valores. Entonces, sumamos que cuando nosotros bajamos la resolución en uno de estos monitores, no se ve tan horrendo como cuando lo hacemos en un LCD y que podemos incrementar de manera brutal lo que es la tasa de refrescado de estos monitores. Por ejemplo, me voy a ir directamente con el caso de este del M990, que es el caso de muchos otros monitores de 19 pulgadas, de más o menos de esta época, que podríamos bajarnos, por ejemplo, hasta una resolución de 800 x 600 pixeles, que a lo mejor ahorita me van a decir, ¡ay, qué basura! Necesitan verlo en un monitor de estos para que vean que no se ve tan mal. Y podemos subir directamente hasta lo que son 144 Hz con una mano en la cintura. Y evidentemente, esta resolución tampoco le va a costar tantísimo trabajo a tu tarjeta de video para levantarse. Entonces, ¿qué les puedo decir? Que estos son campeones para eSports. Y si tú estás pensando en volverte profesional de los eSports, a lo mejor te convenga hacerte de un monitor que te pueda dar esa alta tasa de refrescamiento, pero sin gastarle tanto. Eso sí, hay que tener algunas consideraciones, porque lo mejor es tener una tarjeta de video que sí te dé la salida análoga. Me van a decir, ¡oye, qué onda con las tarjetas que tienen salida VGA! Ya son bien poquitas o bien viejas. Bueno, primeramente necesitamos que tenga la salida análoga. No necesariamente tiene que ser VGA. Recuerda que también uno de los estándares del conector DVI tiene esos cuatro puntitos alrededor del conector en cruz que eran los conectores análogos de ese estándar. Y que con un convertidor se puede dar la salida así completamente normal al VGA de estos monitores. ¿Cuál es la otra ventaja del monitor CRT sobre de cualquier monitor actual de pantalla plana, LCD, cristal líquido o LED? Lo que ustedes quieran, bueno, pues que no tienen latencia, no tienen input lag. Estos monitores avientan a la pantalla lo que sea que les llegue y todo viene directamente desde la tarjeta gráfica. No como los monitores modernos que tienen un procesador y hacen post procesado de todas las imágenes que les están llegando. Entonces, realmente lo que tú estás viendo en pantalla es directamente cómo sale de la tarjeta gráfica al momento en el que sale. Entonces, con esto estamos eliminando lag, estamos también eliminando barreras, digamos, gráficas o de que no entren en la retícula de pixeles de tu monitor moderno por la forma en la que trabajan. Entonces, son bastante buenos para eSports. Eso sí, generan calor, tienen flickering, que es el que se ven así como que parpadean un poco y puede ser incómodo o te puede dar una jaqueca si no estás acostumbrado a este tipo de cosas o bien, también puede ser pues que son pesados. Por otro lado, toda la gente se está queriendo deshacer de estos monitores. Te los encuentras de remate por 200 pesos, que serían que 10 dólares, cosas por el estilo. Entonces, nada más es cuestión de buscarlos. Entonces, ahorita que todavía la gente los está echando como basura, te puedes hacer de uno por un costo bastante accesible y yo sí les voy a recomendar que se vayan por monitores de 17 pulgadas a 19, que son los que soportan más resoluciones y con los que podemos jugar también con la mayor cantidad de frecuencias de refrescado. Si nos vamos a los monitores más pequeños, esos suelen venir un poco más limitados y no nos dejan jugar tanto con estos valores. De todas maneras, les digo, este de manera nativa ya soporta 85 Hz en una resolución de 1024 x 768 pero es un monitor que me puede dar también 75 Hz en una resolución de 1600 x 1200 píxeles o bien en 800 x 600 me puede dar hasta 144 Hz. Y lo que les digo, la imagen, la calidad de imagen no se ve alterada tan horrendamente como en un LCD cuando nosotros brincamos de una resolución a otra. Entonces, para gaming, pues es una buena solución. Esta es una prueba de calidad de píxeles en CRT a 800 x 600, 120 Hz. Prueba de calidad de píxeles, 1024 x 768 a 100 Hz. Como pueden ver, la calidad de píxeles es prácticamente la misma que en 800 x 600, solamente la le ganamos en resolución pero la definición es prácticamente lo mismo. Prueba de calidad de píxeles a 1280 x 1024. Y bueno, pues seguimos con la misma tendencia. Realmente los elementos se ven igual en pantalla, solamente más chicos o más grandes por las propiedades del CRT. Listo, pues aquí está mi Dell M990. Y aquí pueden ver que el conector está como VGA PC Display. Estoy conectado a una GTX 980 Ti por medio del conector análogo. Bueno, el convertidor de DVI a VGA análogo. Y ahorita estoy funcionando en 800 x 600 y 120 Hz. De hecho, también soporta 144 Hz. Pero aquí como que se va a ver raro en cámara. Ahí pueden ver un poquito de flicker porque no está ajustado al shutter speed de la cámara con 144 Hz. Pero la vida real no se ve nada de ese parpadeo que ustedes están viendo. Entonces lo voy a dejar en 120 porque es como ya lo tengo configurado aquí. Entonces, bueno, esta configuración me permite tener justamente movimientos súper suaves como en cualquiera de los monitores modernos. Y lo que les decía es que no importando la resolución en la que nos encontremos, aquí vamos a poder ver detalle en el monitor de una manera pues bastante concisa y clara. Lo cual pues es una diferencia que tenemos con los paneles LCD. Y bueno, aquí solo para testear un poco estamos corriendo CSGO. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, pues primero traigo nuevamente el menú. Y lo estoy corriendo sin broncas a 120 Hz. Entonces vamos a jugar a ver qué tal nos va. Para que no crean que no. 120 Hz. Y eso es lo que está dando el monitor. Ni siquiera lo que avienta el juego. El juego está dando probablemente más cuadros. Pero eso es lo que estamos viendo ahorita del monitor. Muy bien, eso estuvo cerca. Y ya está. Digo, ustedes no lo alcanzan a ver en monitor precisamente porque sus monitores solo jalan a 60 cuadros. Pero se ve súper bien aquí. En un video también ya les había comentado. Bueno, estábamos hablando de calidad de imagen y estuvimos jugando control con RTX. Todo hasta arriba. Sí, en 800 por 600. Pero dándonos 144 Hz de tasa de refrescado. Imagínense, jugando un juego con RTX sin DLSS, con todo hasta arriba. Que no se vea mal por el tipo de monitor que estamos utilizando. Y que la experiencia de juego pues es bastante inmersiva de todas maneras. Entonces, bueno, pues ahí tienen otro pretexto para poder utilizar uno de estos monitores si ustedes quieren. Entonces, pues ahí les dejo la nota al costo. Pero bueno, adictos digitales, no sé qué piensen ustedes. Yo creo que esta es una forma importante de hablar con ustedes acerca de algo que ya existía hace 15 años o más en el mundo del PC gaming. Recordemos que los juegos competitivos ya tienen muchos años de andar allá afuera. Y las tasas altas de refrescamiento no son nada así de que, ay, se inventaron en 2017. No, es algo que ya teníamos desde hace muchos años. Y que en la esfera altamente competitiva, en la Square Con y todo esto, ya se sabía. Y que los campeones o la gente que tenía este hardware sabía hacer estos trucos y aprovecharlos precisamente para tener un nivel altamente competitivo desde hace, pues, tanto tiempo, ¿no? Ahora sí que los monitores gamer nuevos simplemente están descubriendo el hilo negro y nos están dando a tole con el dedo porque, pues, no es nada nuevo la alta tasa de refrescamiento en gaming. Tenemos muchos años y todos los gamers de la vieja escuela no me van a dejar mentir. Entonces, bueno, ahora aquí ya tenemos tarjetas que con una mano en la cintura nos pueden dar estas tasas de refrescamiento tan altas. Bueno, pues, no es tan de más de repente voltear a ver estos monitores RTs como una opción vintage, si ustedes quieren, y darle una prueba. Además de que también, pues, nos ahorran bastante billete para todos aquellos que son jugadores en un presupuesto apretado. Pero bueno, déjame tu opinión en la parte de abajo, en los comentarios, ¿qué te parece esta idea? Muy descabellada, no sabías, ¿qué onda con eso? Pero bueno, eso en la caja de comentarios. Además de que me regales tu like si te gustó este video, un dislike si te gustó este video, un dislike si te gustó este video, o sea, los pobrecitos gatitos bebés. Y pues, un agradecimiento a todos ustedes que comparten el contenido, que ven los videos y también que, pues, nos donan por cualquiera de las plataformas de donativos que tenemos disponibles. Gracias a todos y bueno, ya nada más me despido como es costumbre. Recuerden, yo soy Ed Corsa para Droga Digital y estamos en el viaje.